Bueno, hay dos lecturas que se tiene que dar a esta decisión. Primero, que se evidencia que hay graves elementos para que la fiscal de la Nación sea investigada por la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, no se ha dictado ninguna medida cautelar de suspensión provisional en el cargo. Con lo cual, es latente que la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pueda tomar decisiones que puedan afectar a la institución. Es decir, la remoción de cualquier fiscal. De acuerdo, claro, lo ideal hubiese sido la suspendemos por la gravedad de los hechos que están saliendo. Ahora ya no son solo chats, sino también son audios. Y luego nosotros seguiremos con el proceso para determinar cuáles son las responsabilidades y ya tomar una decisión final. Pero no lo estamos viendo tratándose de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que ya sabemos que por orden de Patricia Benavides, no por medio, por intermedio de su asesor. Claro, la consigna era sacar a estas personas argumentando que habían cometido faltas graves. Bueno, ¿quiere que le diga algo? Yo siento temor de lo que puede suceder mañana en la institución, de la represalia que puede hacer Patricia Benavides en mí. Me puede remover el día de mañana. No hay una garantía ya de estabilidad en la institución. Lamentablemente la Junta Nacional de Justicia tuvo la oportunidad de garantizar que se respete la autonomía e independencia de los fiscales. Lamentablemente no ha ocurrido aún. Sacaron a Rafael Vela, logró inhabilitar a través del Congreso de la República Zoraida Ábalos, sacó, espectoró a Marita Barreto, que además le investigaba a ella, y es la que ya tenía todo el expediente argumentando que existe una organización criminal enquistada y presidida, liderada por la propia fiscal de la Nación. Y muchos se preguntan, ¿por qué a José Domingo Pérez todavía no le cae la guillotina? Usted se está olvidando que sacó a varios fiscales. Ah, no, a varios más, de acuerdo. Empezando por la hermana, por la fiscal que investigaba a su propia hermana, que eso ya era escandaloso desde el día número uno. Pero ¿por qué cree que usted todavía no lo saca? Mire, yo tengo una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2021. Entiendo que debe ser una de las razones que ya he evaluado, pero tengo un proceso disciplinario o varios procesos disciplinarios ante la Autoridad Nacional de Control que están ya en la fase de que dicha autoridad emita una decisión de suspenderme, como ha ocurrido en el caso del fiscal Rafael Vela. Lo que ha dicho el fiscal Rafael Vela es algo cierto. La Autoridad Nacional de Control se ha convertido como el brazo político o el arma de represalia que tiene la fiscal de la Nación para sacar a aquellos fiscales que le resulten incómodos y que ella no puede tomar una decisión directamente. Y eso usted ya lo había denunciado con tiempo, como también había advertido lo que podría eventualmente suceder con Marita Barreto, a la que finalmente espectoraron. Ya, digamos, su cese fue publicado en el diario oficial El Peruano, ella ya no está, el fiscal José Cuya no es invitado a reemplazarla y yo creo que en un acto no solamente de lealtad, sino de dignidad y de aprecio, amor, cariño, respeto a la institución, dijo no, yo no la voy a reemplazar, gracias por el ofrecimiento, no me interesa. Pero ya hay un nuevo, ya hay un reemplazante, ¿no? Aquí dice encargar la coordinación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder al abogado Daniel Alberto Jara Espinosa. ¿Qué nos puede decir usted de él? Es un fiscal de carrera que ha sido promovido a fiscal superior, lamentablemente se encuentra presente en esta reunión en donde son convocados varios fiscales en horas de la madrugada, aún desconociendo cuáles son los motivos por los cuales fiscales han ido a la institución a realizar alguna actividad en horas que no son apropiadas. O sea, una persona cercana, una persona que sabía que era lo que estaba planeando Patricia Benavides porque se había enterado que había una orden de allanamiento hacia sus principales amigos, sus escuderos, sus tres asesores, y una orden de detención además contra Jaime Villanueva. Es ahí que dice, ok, me bajo la cabeza de Marita Barreto y este fiscal que pasa a reemplazarla sabía de eso. O sea, un cerrucho. Estuvo presente ahí, creo que es claro que la investigación que están realizando los fiscales del ex equipo de la doctora Marita Barreto tendrá esa línea como se ha obstaculizado la investigación porque teniendo conocimiento aparentemente de la resolución que se iba a detener al asesor principal de la Fiscalía de la Nación y que se iba a allanar el interior de las oficinas de la Fiscalía de la Nación, ¿qué hacían en horas inapropiadas, en horas de la madrugada, la fiscal de la Nación y los fiscales más cercanos a ella? No, es que es increíble, es increíble que todo esto haya sucedido, que sigan pasando cosas y que realmente esta señora no solamente no se digne a dar un paso al costado, sino que la Junta Nacional de Justicia no haya determinado algo más concreto, una suspensión, como dice usted, porque mientras más tiempo tenga ella en el Ministerio Público no solamente puede esconder, puede avalar actos delictivos, sino también seguir votando, echando a fiscales que le incomodan. Y yo estaba leyendo ahora, perdón, sí. Usted me permite, el objeto de la denuncia de la Fiscalía que jefaturaba la Fiscal Marita Barreto es la compra de votos. La Fiscalía de la Nación tiene esa potestad aún de accionar penalmente o archivar casos que aún se encuentran en su jefatura, es decir, casos que implican a altos funcionarios. ¿Qué me dice usted para terminar de esto de aquí, que lo vamos a presentar luego en un reportaje, que es la denuncia constitucional que anuncia ayer la Fiscal de la Nación cuando dice que ella no va a renunciar, pero luego de haber dicho hace un mes que ampliaba la investigación por ocho meses, no sale con que voy a denunciar constitucionalmente a Dina y a compañía por las muertes en las protestas, que son 49, pero solamente aquí conciben a cinco muertos y a una persona herida. Bueno, es algo lamentable que creo que ya ha habido diversos pronunciamientos de diversas entidades y personas que están más familiarizadas con el objeto material de investigación. Hay una instrumentalización clara de un caso que es bastante sensible, que es la muerte de compatriotas como consecuencia de las protestas sociales antes ocurridas, y que lamentablemente la Fiscalía de la Nación, que no había realizado adecuadas investigaciones y que por ese motivo amplió el plazo de la investigación, repentinamente cuando ya está girada una orden de detención y allanamiento contra el círculo cercano a la Fiscalía de la Nación, presenta una denuncia que, como conocedor de lo que es el trabajo de la Fiscalía, de no tener las evidencias o los actos de investigación necesarios, lamentablemente podrá ir al archivo. Una última pregunta, porque me gana el tiempo. ¿Tiene miedo de lo que le pueda suceder? Bueno, ¿y quién no va a tener miedo? Si sigue la Fiscalía de la Nación, quien ha sido calificada como jefa de una organización criminal en la propia institución, ¿con qué seguridad yo me presento ahora a mi centro de trabajo? No se ha tomado ninguna medida que nos pueda garantizar que vamos a estar seguros a nivel de la Fiscalía, y no lo digo a título personal, lo digo seguramente por muchos fiscales que en este momento tienen el temor de ejercer su cargo.